Los primeros instantes para Manuel Revuelta montando a Ulrich de la cuadra de Balbán. Vamos a ver el paso de Revuelta por la línea de la primera vuelta en la categoría de Pura Sangre. Ahí está el espectáculo, miles de personas ya abarrotan este circuito de Bolledo y ahí está Revuelta abriéndose ahora con el caballo Ulrich. Vamos a ver el primer tiempo en la prueba de Pura Sangre, Manuel Revuelta en últimos instantes, desembocadura y último arreón antes de cruzar. La línea de meta vemos a Ulrich montado por Manuel Revuelta de la cuadra de Balbán. Ahí están los últimos metros, último arreón, final, final, final para Revuelta. Tiempo para él. 50-66. 50-66. Tiempo para Manuel Revuelta con Ulrich. El magnífico ejemplar Pura Sangre que ha metido la primera referencia de 50-66.